Voy a cantar un corrido de todos muy diferentes No voy a hablar de la mafia, pero hablaré de un valiente Sumeter a superarse Porque es hombre inteligente Se fue y cruzó la frontera, confiado en su buena suerte Hoy le da gracias al cielo, que es patrón independiente Aunque le costó trabajo También sudor de su frente Hoy tiene paleterías Yecora puso por nombre Le da trabajo al paisano Siempre trata de ayudarles Su gente está agradecida Con Francisco Javier Duarte Es un compa mexicano Trabajador y consciente Luchó y encontró fortuna Y hoy tiene y se lo merece Vive en Estados Unidos Su orgullo es ser sonorense Cuando anda con sus amigos Visteando en su camioneta Dice tomen lo que quieran Whisky, tequila o cerveza Yo quiero verlos contentos Fuera toda la tristeza No se agüiten camaradas Y gravense en su memoria Que cuentan con un amigo No piensen que es solo historia Él con gusto Él con gusto nos espera En San Diego, California Música Que cuentan con un amigo Gracias.